El defensor central uruguayo de 32 años, Sebastián Ramírez, es el nuevo jugador de Oriente Petrolero. Llegará en los próximos días al club cruceño para firmar su contrato. El jugador llega procedente de la Liga de Ascenso de Uruguay. La dirigencia de Bilsterman presentó de manera oficial al delantero paraguayo Alex Cáceres de 28 años. Muy contento por estar en un club grande como Bilsterman conocido a nivel internacional. Y eso fue lo que me motivó a darle el sí al presidente, dijo el atacante paraguayo. El mediocampista nacional Franz González es el nuevo refuerzo de Real Santa Cruz. El jugador aceptó la propuesta del cuadro albo y se desvinculó de Oriente Petrolero. La delegación de Always Ready ya se encuentra en Quito, en la capital ecuatoriana. Mañana se enfrenta a Liga de Quito a partir de las 20 con 30 minutos por el duelo ida en la serie playoff de la Copa Sudamericana. El guardameta Guillermo Vizcarra informó que está ultimando detalles con el cuadro de Lanús. Por su parte, la directiva del cuadro aurinegro espera que se oficialice el fichaje en los próximos días. Desde Argentina informan que el director técnico del cuadro de Lanús pidió el fichaje del guardameta Nahuel Lozada como primera opción. Si no se da el fichaje, irán por el guardameta nacional Guillermo Vizcarra. Medios informan que Antonio Carlos Sago no tiene asegurado su continuidad al frente de la selección boliviana. Su futuro será decidido en las próximas horas por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana que retornó desde Estados Unidos. La verde al mando de Sago tuvo una de las peores campañas en la Copa América. La Federación Boliviana de Fútbol no renovará su contrato con la empresa Telesel. Este es el último año contigo desde el 2025. Los derechos serán de la Federación Boliviana, señalan los medios. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!